Este miércoles 10 de mayo, a partir de las 7 de la noche, el Sistema Nacional de Radio y Televisión CINART, en su frecuencia 101.5 FM de Radio Nacional, transmitirá el Art City Tour en el programa Audiotopía. Asimismo, el CINART ofrecerá un concierto didáctico denominado Herencia de la Cultura Afro en la Música Guanacasteca, con la cantautora nacional Guadalupe Urbina. El concierto será transmitido por Facebook Live en la página web de Radio Nacional y posteriormente se transmitirá por Canal 13. El director de Radio Nacional, Randall Vega, enfatizó que las temáticas serán afro, urbana, indígena y la evolución de la música comparsa en Costa Rica, y agregó que los próximos espectáculos serán en julio, septiembre y noviembre.